Robots, colaborativos y fabricación 4.0 es el futuro de la industria de la automoción, el desafío al que se enfrenta y en el que busca el apoyo de la Universitat Politécnica de València. El clúster de la automoción de la Comunitat Valenciana, Avia, y la UPV han firmado un convenio de colaboración para superar el reto del futuro. Empleo, formación y transferencia tecnológica son los pilares en los que se apoya este acuerdo. Confiamos mucho en lo mucho que pueda aportar la universidad al clúster y el clúster también pueda aportar a la universidad. Los retos que se están afrontando, que están viendo este sector industrial en automatización en robótica, en la industria 4.0, necesita de respuestas con un nivel de colaboración entre la universidad y la empresa muy especial. Esa colaboración se concretará en proyectos y programas de investigación y desarrollo que realizarán conjuntamente los departamentos e institutos de investigación de la UPV y las 86 empresas asociadas en Avia. También se quiere adaptar la formación universitaria a las necesidades del sector. Se promoverá el intercambio de personal por tiempo limitado y las empresas recibirán estudiantes a través de programas de cooperación educativa. La universidad quiere así ofrecer una ventanilla única a un sector que da empleo directo a casi 23.000 personas en la Comunidad Valenciana. Un convenio de colaboración que afecta a todo un sector industrial y que ya tiene un plan de trabajo. Una comisión formada por representantes de Avia y de la UPV será la encargada de revisar que se consiguen resultados a la velocidad adecuada. ¡Gracias!